Hoy, porque la prevención es la responsabilidad de todos, en Tigo hemos aplicado protocolos para evitar la propagación del coronavirus. Por este motivo, podrías experimentar mayores tiempos de espera en la atención. Te invitamos a utilizar nuestros canales digitales de autogestión para realizar tus solicitudes. Ingresa a ayuda.tigo.com.gov Para consultas del servicio Portabilidad, marca 1. Para consultas y reclamos de tus servicios hogar Tigo, marca 2. Para códigos de larga distancia, marca 3. Para servicio de Internet móvil, marca 4. Para salir, marcan. Si no puede ingresar a Internet desde ese equipo móvil, marca 1. Si necesita configurar equipo móvil para Internet, marca 2. Si necesita comprar paquetigos de Internet, marca 3. Si necesita soporte técnico, marca 4. Para salir, marca 9. Para ser atendido por un operador, marca 0. Para poder ayudarte, te invitamos a utilizar nuestros canales digitales de autogestión y realizar tus solicitudes. Ingresa a ayuda.tigo.com.gov o escríbenos por WhatsApp al 766-00300. ¡Gracias!